Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Espero que hayan tenido una muy bonita semana y que ya estén poniendo en práctica todo lo que hemos platicado. Que para eso son estas canalizaciones, para ayudarlos a dar un paso adelante y una guía en lo que se les presenta en su día a día. Y esta semana, vamos a ver de quién es la canalización, esta semana será del Maestro Jesús. Quien nos viene a recordar que es momento de tomar las riendas de nuestra vida, tomar las riendas de nuestra responsabilidad. Nos pide que nos demos cuenta a qué le damos nuestro poder. Dices, si continúan sintiéndose débiles y continúan validando que algo los puede dañar, así será. En el momento en que ustedes retoman su poder y deciden qué es lo que quieren manifestar, las cosas comienzan a cambiar. Quizá no sea de un momento a otro o no sea literalmente como ustedes lo deseaban, pero siempre será lo que se requería en el momento para que cada uno dé el paso y regrese a lo que vino a ser. Si nadie más lo determina más que ustedes mismos. No tienen por qué juzgarse o por qué culpar a un tercero. Recuerden que la responsabilidad está en ustedes y el deseo de manifestar una u otra cosa comienza en ustedes mismos. No hay por qué pretender que son unas marionetas. Recuerden que las cosas se dan porque ustedes comienzan a pensarlos, porque ustedes comienzan a validarlo de esa manera. En el momento en que retiran su poder de manera oportuna y ejerciendo el libre albedrío. Si ustedes decidieron hacer esto, si nadie más los ha atado y es por eso que ustedes mismos deben decidir, soltar y comenzar a hacer de nuevas maneras. No hay por qué creer que algo mayor los está atando. Dense cuenta de que ustedes mismos lo están haciendo. No tienen por qué caer en la victimización o comenzar a validar que alguien les está haciendo daño. Si nada puede ser así, si ustedes no lo validan de esta manera. Mira, ¿a qué le estás entregando tu poder? Dice que sobre todo para aquellos que han decidido encarnar en servicio, recuerden que aunque aparezcan en la vida cosas difíciles que parece que los están dañando o que están mostrando cosas que no pueden superar, no es más que el ego que los está atando. Cuando comiencen a validar que esto es más fuerte que ustedes, es cuando todo comienza a perderse. Dice, no hay razón para creer que no pueden. Dice, me he encontrado con muchos que vienen con tareas altas, con tareas en servicio, pero se han metido demasiado en el mundo a validar que alguien nos puede dañar y a validar el ataque. Dice, ¿creen que yo no pasé por muchas cosas en mi momento? ¿Acaso creen que fue tan fácil? La parte más difícil fue antes de validar quién era yo, de darme cuenta de mi divinidad. Si es lo mismo que pasa con ustedes, no tienen por qué creerse que son un cuerpo, no tienen por qué creer que las vivencias del pasado, su historia de familia, los ata a un nacer en el mundo de manera doliente. Dice, nada, nada los ata, nada determina quiénes son, hayan tenido una familia o no, hayan sido felices o no. Basta con que validen quiénes son, quién es su ser verdadero, y en dónde está su poder, en dónde radica realmente. En la victimización, nada se logra. Cuando comienzan a ser de manera amorosa, desapegada, y lo entregan todo, pero sin esperar nada a cambio, las cosas comienzan a liberarse dentro de ustedes mismos. No hay nada que liberar afuera, no hay nada que perdonar más que su propio reflejo. Comienzan a retomarse, comienzan a darse cuenta de que las cosas están ahí. No tienen por qué culpar a alguien afuera, o por qué otorgarle la posibilidad de la felicidad a una situación, a una persona que llegue o no llegue en cierto momento. Si el poder está en ustedes aquí y ahora, basta con que comiencen a darse cuenta de ello. Si no se han cansado de que las cosas se den de estas maneras tan dolientes, si no se han cansado de pretender que la vida se soluciona haciendo a través del mundo, y ustedes estando en esta controversia, en esta dualidad, en esta lucha interna, cuando logran el equilibrio interno, las cosas afuera comienzan a cambiar. Desde el momento, es ahora, la decisión está en ustedes. No le otorguen la felicidad a nadie ni a nada afuera de ustedes. No existe nada afuera más que la propia divinidad que se expresa. Si no es amoroso lo que están viendo, están viendo puras ilusiones. Dense cuenta de ello. No es algo que cualquiera se los pueda decir, pero es algo que todos pueden sentir. Cuando están listos para ello, las realidades se manifiestan, los maestros se presentan y las oportunidades están. Pregúntense a ustedes mismos si están listos para ello o qué es lo que están esperando. Si esperan un empujón, así será. No se preocupen que las cosas comienzan a avanzar y todo se comienza a evidenciar. Es cuestión de paciencia y les recomiendo que se mantengan en equilibrio pese a las circunstancias. Aunque las cosas se manifiesten de manera complicada o comiencen a ver que hay dolor, no lo validen. Validen solamente el amor y la realidad eterna. Dice, siempre estoy con ustedes y los amamos. No tengan miedo, que este camino es seguro. Siempre están acompañados y hagan en amor. Dice que en cualquier momento lo pueden llamar. Está siempre al servicio, que para eso él se entregó y para eso él está tan cerca de nosotros. Así que tenemos mucho trabajo por delante o nada. Simplemente comenzar a darnos cuenta de que ya todos en nosotros y comenzar a validar que esta es la única realidad, una realidad amorosa. Como dice el curso de milagros, solamente el amor es real. Y en cada uno está la determinación de validarlo de esta manera, de ir paso a paso, o de tomar la felicidad para cada uno. Vivir desde la paz y desde el amor. Sin depender de lo que hay afuera. Así que los invito a reflexionar y a que pongan en práctica este mensaje. El tiempo es ahora, como los maestros ya nos dicen. Yo soy Mayuritzi y nos estamos viendo la próxima semana. Nos amo. Bye.